Cada año organizo una fiesta para los ladrones más extraordinarios del mundo. No existe nada que no estarían dispuestos a robar. Siempre les recuerdo que detrás de este vino existe una leyenda. Esta noche vamos a brindar con un vino tan especial que dicen... El diablo lo protege. Pero siempre hay algún tonto. Casiero del Diablo, un vino tan especial que el diablo lo protege.